Agradecemos al contador público colegiado, Oscar Falconi, y al doctor Rafael Paredes por su participación. Ahora continuaremos con la última exposición de la tercera fecha de la Semana del Contador Público 2024, a cargo también de la Comisión Especial de las DOM. La moderación de esta última exposición estará a cargo del magíster contador público colegiado, Jonathan Mestas Quispe, representante alterno de la DOM2. Él es especialista en rebotación, contabilidad de empresas, auditorías contables y tributarias, gestión de pymes, análisis de estados financieros y formulación de estados financieros. Bienvenidos, señor General. Muchas gracias, colegas. Muy buenas noches. Buenas noches, colega David y señores participantes. Muchas gracias, muy buenas noches. El día de hoy es un día muy importante para todos nosotros. En tal sentido, a través de la Junta de Ecanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, se realiza la Semana del Contador Público de este año 2024, en conmemoración del 65 aniversario de la profesionalización del contador. Por lo que a través de la DOM2 queremos reconocer el esfuerzo y la dedicación y el compromiso de los contadores de nuestro país. Porque ser contador no es simplemente manejar números, es contribuir con nuestra ética y conocimiento al progreso de las instituciones y también al desarrollo de nuestro querido país. Y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el esfuerzo diario, por su capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos de esta querida y hermosa profesión. Bueno, dicho esto, pues vamos a ceder la sala de este evento al colega David de Izaguirre Quispe, que en el día de hoy nos va a presentar el tema, el principio fundamental de integridad en el ejercicio profesional del contador público, en un marco filosófico y normativo internacional, que al final de que el doctor David termine la ponencia, vamos a dar pase para que puedan los colegas realizar algunas preguntas, algunas dudas, de pronto algún tipo de aporte sobre el tema que nos va a presentar el doctor David. Adelante, doctor David de Izaguirre. Ok, muchas gracias. Bueno, muy amables, muchas gracias, muchas gracias a los organizadores de este evento, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta fecha tan importante de esta conmemoración del aniversario del contador público. Bueno, este tema gira a través de varios conceptos filosóficos fundamentales que nosotros nos aplicamos día a día, tal vez pensando en ellos o de modo inconsciente, pero estamos en el tema, estamos aplicando estos conceptos. Estos vienen a ser, primero, el concepto general de filosofía, como concepto de que es el amor a la sabiduría, el concepto de integridad, que es hacer lo correcto, aun cuando nadie nos está observando. Miren, miren lo profundo, tenemos que hacer lo correcto siempre, permanentemente, nos observen o no nos observen, nos premien o no nos premien. Lo correcto es lo que es el norte que guía nuestro camino profesional, es una virtud moral, la ética como rama de la filosofía, ahora vamos a entrar un poco más en contexto, ¿no? Que esto viene a ser una virtud. Y consideremos también que la integridad es un principio fundamental de la ética. O sea, tenemos la filosofía, la ética, ¿no? La filosofía como una rama, la integridad como una parte de lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, y a su vez vamos a tratar también sobre cómo estos conceptos se recogen en las normas internacionales que guían el accionar del profesional, del auditor, de las normas internacionales de gestión de la calidad. También son para el contador, obviamente, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son normas de auditoría, también tenemos la NIA 200, que son los objetivos y principios fundamentales de la auditoría, la NIA 240, que trata sobre la responsabilidad del auditor frente al fraude, la NIA 250, sobre el tema de cómo tenemos que ver el tema del cumplimiento de las leyes y reglamentaciones correspondientes, y la NIA 700 revisada, que trata sobre el informe de auditoría. Todos estos normas, que son un ejemplo, ¿no? Hacen referencia al tema de la integridad del auditor, de modo directo o de modo mencionando el tema de la ética, ¿no? A su vez hay otros marcos internacionales que también tratan sobre el tema ético, normas americanas, normas de auditoría interna, que también se refieren a ello, porque la integridad es un elemento fundamental, ¿no? Y a su vez, ¿cuáles son las características, no? Del contador público. ¿Cuáles son las características nuestras? Las he resumido en una diapositiva final. Entonces, avancemos. Algo muy rápido sobre el tema de la filosofía. Es un pensamiento para nuestra mejor facultad sobre la razón. Tenemos que hacer las cosas con una razón. Pasando de lo que antes había una creencia de mitos a lo que viene cerrado a la razón. Sustituir las explicaciones míticas de fenómenos naturales por explicaciones racionales. Así nació un poco el tema de la filosofía. Y características del saber filosófico, ¿no? El reflexivo, abierto. Entonces, esas características, esas características de lo que viene a ser el saber filosófico, nos indica que tenemos que ser reflexivos, abiertos a propuestas, abiertos a ver que pueden haber mejoras, abiertos a que haya un tema racional, un tema de entendimiento, un tema global, ¿no? Que veamos estos temas de modo general también. Un tema radical, un tema práctico, sistemático y crítico, sobre todo crítico. De ahí que viene el tema del escepticismo. El escepticismo es tener una mente permanentemente crítica, viendo si eso es correcto o no es correcto y si es la evidencia suficiente o no. Cuando hacemos un registro contable, ¿esa es la evidencia suficiente, la suficiente apropiada para poder hacer? ¿La transacción es correcta? ¿No? Está documentada, va a reflejar la realidad económica de la entidad o de la compañía, ¿no? La filosofía de la integridad. Cuando vemos el tema de filosofía de la integridad, vemos una cualidad esencial. Vivir una vida significativa y auténtica. Ese debe ser nuestro camino. Un compromiso inquebrantable con los principios y valores que nos guían. Una coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que realmente perseguimos. Entonces, no podemos decir una cosa y hacer otra cosa distinta, ¿no? Tenemos que incluso hasta predicar con el ejemplo. No podemos hacer algo distinto. Vivir de acuerdo a nuestros principios. Tenemos principios, principios morales. Y no solamente los nuestros, sino también los principios de a quienes brindamos los servicios. Es una entidad o una persona, porque detrás de cada número, detrás de cada compañía o entidad, hay una persona. ¿Es ética? ¿Está vinculada con temas de fraudes? ¿Está vinculada con temas de corrupción? ¿Lavado de activos? ¿Vamos a brindar el servicio a ese tipo de personas? ¿Es apropiado? ¿Qué nos dice nuestra coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿Qué nos dice nuestra esencia de vida? Es una virtud que se desarrolla a través de una práctica constante, de actos virtuosos. Y acá, lo que está marcado ahí en rojo, en el ámbito ético. ¿Coherencia entre nuestras acciones? ¿Somos coherentes? ¿Decimos que vamos a opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros de una empresa que está manchada? ¿Nos van a creer? No solamente hay cuestión de serlo, sino también parecerlo. ¿No? Y el desafío constante, presiones, tentaciones. ¿Estamos presionados? ¿Nos están diciendo que un trabajo quieren que, en lugar de hacerlo, por decir, en tres semanas, quieren que lo hagamos en una? ¿En lugar de tener un equipo de dos asistentes, quieren que lo hagamos solos? ¿Sin mayores instrumentos? ¿Tienen que participar un experto y no lo hacen participar por un tema presupuestal? ¿O no tenemos experiencia en el tema y lo aceptamos porque necesitamos facturar? ¿Es así? ¿Así tenemos que actuar? Acá tenemos las ramas de la filosofía. Y ahí veamos, con rojo, ética. La ética. Una rama de la filosofía. ¿Tenemos nosotros un código de ética? Un código de ética peruano, emitido por la Junta de Decanos. Y también hay un código de ética emitido por uno de los organismos del IFAC. Es el marco de ética internacional. Todos ellos están dirigidos a estudiar los códigos morales. Y analizar las normas, su fundamentación, validez, la universalidad. Es un análisis sistemático o crítico de los factores morales que guían nuestra conducta. Es una determinada práctica. Entonces, en nuestra práctica de contadores, nuestra práctica de especialidad de auditoría, tributación, o cualquier otra de las ramas y especialidades que tenga el contador, debemos aplicarlo. Entonces, ya hemos visto, mire cómo se va concadenando la filosofía como rama de la ética. Y ahora, ¿dónde queda la integridad? Veamos la siguiente. ¿Qué viene a ser? Una rama de la filosofía viene a ser la ética. Y la ética tiene principios fundamentales. Tiene cinco principios fundamentales. Integridad, uno de ellos. La objetividad. La competencia profesional y el debido cuidado. La confidencialidad y el comportamiento profesional. Y en cuanto a lo que es integridad, tenemos que ver que el profesional tiene que ser directo y honesto. No irse por las ramas. No decir, sí, pero no. No. Honesto. Directo. Claro. ¿No? Tiene que ser veraz. Un actuar adecuado. Un término un poquito gaseoso que puede, en cosa más, indicarnos algo que no sea muy preciso. Ahora lo vamos a ver. Y fuerza de carácter. ¿Y por qué fuerza de carácter? Porque de repente el socio principal de la firma de auditoría, o somos uno de los contadores, el contador general. O somos el contador general y la gerencia general nos dice, oye, yo quiero tal resultado. Tú ve cómo haces. Yo quiero ese resultado. Y vemos que no es apropiado. No se está dando una fundamentación normativa, técnica, de procedimiento que así debe de ser. No. Simplemente quiere el resultado así. Sabiendo que el resultado no es apropiado. Entonces, ¿tenemos que tener la fuerza de carácter suficiente? Claro que sí. Para poder decir, esto no es correcto. Esto no es apropiado. Y sostener nuestro punto de vista, que es bastante difícil, bastante complicado. Yo entiendo que así debe, que es el tema. Pero, ¿tenemos que vivir una vida coherente con nosotros mismos y nuestros principios? ¿O no? Ahí les dejo una pregunta. Sobre este asunto que ya dijimos, el actuar adecuado. Ese actuar adecuado, ¿qué implica? Mantenerse firme. Firme, pero obviamente no terco en que me dicen que la norma es esta y me la demuestra y yo quiero seguir con mi punto. No, yo lo que tengo que hacer es mantener firme en las normas, en los criterios, en la apreciación de la realidad económica, de lo que realmente se quiere ver, pero firme ante las cosas que son incorrectas, las cosas que están mal, que están mal planteadas. Alguien puede decir, no, yo siempre lo hice así, yo hazlo tú de esa forma. Un momentito. La norma establece esto. Los procedimientos tienen que ser esto. La realidad económica sale, se muestra mejor de esta otra forma. Su punto de vista está equivocado. Pero yo lo hice así. Bueno, has hecho mal. Siempre hay que tener oportunidad y tiempo para mejorar, cambiar, corregir y hacer bien las cosas como deben de ser. Hay una sola forma de hacer las cosas bien. Y si no las hacemos bien, mejor no hacerlas. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Es muy complicado. Ante dilemas y situaciones difíciles. Desafiando a otro, pero normativa, técnicamente, de acuerdo a un procedimiento apropiado. ¿Cómo y cuando las circunstancias lo justifican? Si es que lo justifica. Obviamente viendo temas de que sea un tema justificable. Por ejemplo, acá tenemos un resumen de lo que dice un pasaje bíblico. ¿Qué viene a ser la ética? Mejor dicho, el actor adecuado. Es una vida vivida en concordancia con nuestra conciencia. Vamos a estar tranquilos nosotros, con nuestra propia conciencia. ¿Somos concordantes con nuestra conciencia, con esa vida vivida? Si quieren conocer algo más de esto, pueden recurrir a un pasaje bíblico. Ponen esta frase ahí y les va a salir un texto bastante amplio de lo que es estos temas filosóficos. ¿No? En cumplimiento con los principios fundamentales. ¿Qué es lo que establece el código de ética? Que tenemos que identificar amenazas, amenazas a estos principios fundamentales de la ética. ¿No? Hay amenazas que pueden ser de un interés propio. Oye, yo quiero que esto sea así. Oye, yo quiero llegar a este resultado. Quiero agradecer a la jerencia general. Quiero que me ascienda. Quiero que me incrementen, pero me he dicho que quieren resultados. Ya, entonces le voy a dar el resultado que quieres. ¿A cuánto quieres que llegue el resultado? No, pues. ¿No? De familiaridad. De autorrevisión. Yo mismo me reviso y yo mismo opino. No, yo formé parte de este equipo contable y ahora fui a contador general y ahora al año siguiente yo voy a auditar lo que hice el año pasado. ¿Es correcto? De intimidación, de amenazas, me van a despedir. Es causa para que podamos ir contra nuestra conciencia. De acordar, y de eso tenemos que evaluar las amenazas. Está a un nivel de aceptable. Podemos manejar el tema. Factores relevantes para evaluar el nivel de amenazas. ¿No? Y consideración de una nueva información o cambios en los hechos y circunstancias. Las cosas van cambiando. De repente alguien dijo algo o actuó de una forma en un momento. Tengamos que tener prudencia. Ver cómo van las cosas. ¿No? Y abordar las amenazas. Estos tres caminos nos da el código, el mando del código internacional de ética. ¿No? Y nos sigue ya también indicando acciones para eliminarlas. Nos pone salvaguardas. Y lo último, lo último a lo que podríamos llegar es declinar, ¿no? Y abordar finalizado con nuestra actividad. Decimos hasta acá nomás. Muchas gracias y ya está. Porque no podemos estar en un sitio donde no nos aprecian con nuestros principios éticos. Nuestros principios fundamentales. No podemos estarlo. No vamos a estar como nosotros mismos. Nosotros no actuamos solamente por un tema económico. Actuamos por un tema de, como le dijeron en la exposición anterior, un tema de confianza. Nosotros brindamos confianza a los estados financieros que los emitimos como contadores o sobre los cuales emitimos una opinión sobre la razonabilidad de todos ellos en su conjunto. Vendemos confianza. Vendemos confianza. Brindamos más que vendemos confianza. El día que no tengan confianza en nosotros, podemos decir que dos y dos son cuatro y nadie nos va a creer. Así matemáticamente sea correcto. No nos van a creer. Entonces tenemos que mantener ese nivel de confianza. Es la única forma. El código ética peruano menciona palabras claves sobre el tema. Hay que ser franco. Decir las cosas. Pero decirlas de modo apropiado y oportuno. No al final. Tenemos que ser honestos. Tener un trato justo. Sincero. Justo con las personas que trabajan para nosotros y de quienes dependen de nosotros y de quienes nosotros dependemos. El trato justo es para todos lados. Y lo que dice en todas las relaciones profesionales y empresariales, y yo lo resumo eso en una sola palabra, siempre. Siempre tiene que ser así. No puede ser esta vez sí, la otra vez no. Debe ser siempre. ¿Qué relación tiene estos temas, entonces, éticos con las normas internacionales de gestión de la calidad? Estos temas éticos nos indican que tenemos que considerar los componentes. Los componentes que tiene la norma internacional de gestión de la calidad 1. Acordémonos que anteriormente esta norma que tiene vigencia internacional desde el 15 de diciembre de 2022. Anteriormente había la norma internacional de control de calidad 1. Que trabajaba no de componentes, sino de elementos, que eran 6. Ahora son 8 componentes. Y uno de ellos viene a ser el tema ético. El tema ético que nos indica que debemos establecer objetivos de calidad. Y si esos objetivos de calidad son adecuados, aplicando nosotros un juicio apropiado, para aceptar o continuar una relación con clientes o encargos específicos. ¿Podemos tener una relación con un cliente o un encargo específico con un cliente que no es ético? No. En función a la información suficiente. ¿Sobre qué? La naturaleza y las circunstancias del encargo. Naturaleza y circunstancias del encargo. Es un encargo que no conocemos. Las normas que emite, internacionales que emite el IFAC, no necesariamente son solamente auditoría. Hay otras normas. Normas internacionales de compromisos de revisión, de aseguramiento, de otros asuntos. Tenemos algo que no es auditoría, que es cuando hacemos una revisión de un estado financiero de un periodo intermedio. Lo hacemos con la norma internacional de compromiso de revisión, dos mil cuatrocientos diez. Y si es un que nos han contratado para que hagamos una, ¿cómo se llama?, una revisión de, bajo procedimientos acordados, es otra norma internacional, de otro grupo de normas que no tiene que ver con el tema ni de auditoría, ni de compromiso de revisión. Es sobre, ¿cómo se llama?, procedimientos acordados. Por ejemplo, las cuatro mil cuatrocientos revisión. Entonces, hay otro tipo de encargo para otros, ¿cómo se llama?, servicios adicionales que viene el auditor. Y también, dice, sobre la información suficiente, sobre la integridad y los valores cíticos del cliente. Entonces, esta norma de gestión de calidad también trata de que, trata sobre la calidad de la firma de auditoría. Y la firma de auditoría tiene que tener calidad. Y si no tiene calidad, ¿cómo puede tener calidad su trabajo? Si la firma no lo tiene. Esta norma trata sobre la calidad de la firma. La NIA 220, revisada, trata sobre la calidad del trabajo. Y la norma internacional de gestión de calidad 2, sobre el trabajo que tiene, la responsabilidad que tiene el revisor de la calidad. En este sentido, ese componente de ético, nos refiere que tenemos que comprender los procesos de la firma. Porque todo apunta a la calidad de la firma. Tenemos que comprender esos procesos. A gestionar su cumplimiento. Antes era un tema de control de calidad. Controlar la calidad. Ahora no. Tenemos que gestionarlo. Una cosa es controlar y otra cosa es gestionar la calidad. Desde el punto de vista ético. Para que la firma y el personal puedan cumplir con sus responsabilidades bajo ese marco de ética. Y que esos procedimientos incluyen qué. Cómo se identifican. Cómo se evalúan. Y cómo se abordan esas amenazas. Amenazas al cumplimiento de la ética. Y respuestas a ello. O sea, qué cosas tenemos. Cómo tenemos que actuar. Qué riesgos hay. Y cómo tenemos que afrontar esas amenazas al tema ético. Acá tenemos... Me he permitido... Laborar un diagrama Ishikawa. ¿No? Que es un diagrama para poder resumir un tema de causa-efecto. ¿No? Cómo estos temas de la integridad podrían, en su apropiada consideración, coadyugar a la gestión de la calidad. A un trabajo apropiado. A un trabajo apropiado. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá dos aspectos. Aspectos, algunos aspectos requeridos por el auditor en relación a la integridad. ¿Qué se requiere que tenga el auditor para que coayude con ese tema de la calidad de los trabajos, de la firma? Adhesión a los principios morales y éticos. Tiene que estar decidido. Tiene que tener convencido y actuar con adhesión a los principios morales y éticos. No hay otra forma. Demostrar honestidad. Actuar de manera correcta. Sus trabajadores lo están viendo. El cliente lo está viendo. El público lo está viendo. Está siendo observado. ¿Y quién lo está observando también? Su conciencia. Tiene que actuar con valentía. En base a hechos relevantes. Debe darle énfasis a la independencia. Mire, otro concepto. La independencia. Entonces, está relacionado el tema de la integridad con la independencia. Claro. Si no es independiente, ¿cómo puede ser ético? Está presionado. Está pensando. Está ya decidido a hacer algo. Cueste lo que cueste. Entonces, no es íntegro. Tiene que tener fuerza de carácter. Ser directo. Y luego, otras consideraciones que el auditor tiene que considerar también, sobre temas más éticos, del cliente. De los encargos. De quien lo contrató como contador general. De quien lo contrató como consultor. De quien lo contrató para que efectúe una auditoría. Una revisión de un periodo intermedio. Una revisión por procedimientos acordados. ¿No? La naturaleza es el encargo. ¿Conoce? ¿Tiene experiencia en el encargo? ¿Cómo se llega a un juicio profesional apropiado? Tiene que haber conocimiento. Tiene que haber entrenamiento. Tiene que haber experiencia. Tengo todos esos tres conceptos generales para tener un juicio apropiado en cuanto a ese encargo que me están dando. sea contable de auditoría o la naturaleza que sea para el auditoría o la naturaleza que sea para el contador público. En la especialidad que sea. Tengo conocimiento. Sí, tengo conocimiento. Muy bien. Pero ¿tu conocimiento está actualizado? No, lo leí hace cinco años. ¿La norma cambió? Sí. ¿Y cómo vas a entender eso si no tienes el conocimiento actualizado? Tengo entrenamiento. Muy bien. ¿Hasta cuándo subió tu entrenamiento? Bueno, hasta hace tres años o cuatro años. Y ahí ya perdí vigencia y me dediqué a otra cosa. Entonces, ¿puedes desarrollar apropiadamente tu trabajo? Tengo experiencia. Ya, pero experiencia en trabajos pequeños, más grandes. No, trabajos muy pequeños. Pero eso es muy grande. ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes equipo? ¿Tienes el tiempo suficiente? No puedes. Entonces, tienes que evaluar todos esos conceptos para ver si es que puedes desarrollar un trabajo con integridad. Circunstancias del encargo. Los recursos apropiados. Ahí se hace referencia a lo que mencioné hace un rato. El tiempo. Oye, yo quiero que hagas esta auditoría solo y en una semana. Ya está. Y vayas incluso medio día. Oye, yo no hago eso. Yo soy profesional independiente y civil. Yo no, ¿cómo se llama? Soy un kamikaze. No hago cosas que son órdenes que son absurdas. No. Estás hablando con un profesional. No me pidas eso. ¿No? Integridad del cliente. Tenemos que... Las normas de auditoría incluso nos dicen que tenemos nosotros, antes de firmar el convenio, acuerdo, la carta, compromiso con el cliente, ¿No tenemos que averiguar la integridad del cliente? Claro. ¿Lo hacemos? ¿Lo documentamos? ¿Dejamos en papel de trabajo que hemos evaluado eso? ¿O no lo documentamos y después cuando nos damos cuenta que hemos soltado el examen y salen las noticias? Entonces, ¿es posible que nosotros con una auditoría financiera veamos de que ese cliente después salió con un tema de fraude? ¿Qué es el dictamen sobre el tema de fraude? Ahí viene una pregunta. ¿No? Entonces, la naturaleza del encargo es muy importante que podamos verlo, ¿No? Y son los valores éticos del cliente. De repente el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Hay que, voy a tomar un inventario, de inventario, los rubros de existencia tienen una presencia significativa en mis estados financieros, pero no quiero que participes como observador. Y no quiero que me observes nada relacionado con el tema de, ¿Cómo se llama ese rubro? Ah, tú quieres que yo opine sin ver y participar como observador del material físico de existencia. ¿Ya? Ya pues, entonces, chao, nos vemos. Yo no participo en esto. Esto es muy importante. Es muy significativo. Y explicarle. Esto tiene un efecto. Hay una limitación al alcance del trabajo del auditor. ¿Quieres que mencione esto? ¿Por qué lo haces? De repente es cuestión educativa. Es enseñarle. Mencionarle. Y que él sepa quién es el profesional que ha contratado. Luego tenemos acá el tema de la integridad. Y la referencia a la NIA 200. Los objetivos y principios fundamentales del trabajo de auditoría. ¿Qué dice ese párrafo a 50? ¿No? Algo así como quien dice, contra viento y marea, si ya suscribiste la carta de compromiso, tienes que hacer el trabajo. No, me olvidé de poder en el presupuesto incluir la participación de un experto que va a cobrar varios miles de dólares. Bueno. Ya suscribiste. El cliente que dice, no, él no quiere asumir. Que yo afronte, porque si no, no hubiera contratado. Voy a afectar mi margen. Bueno, es tu problema. Procura conversar al cliente. Y si no lo quiere, tienes que hacerlo. Es tu responsabilidad. Y esa norma dice, la dificultad, tiempo o costo, no son fundamentos válidos para emitir procedimientos para los que no existan alternativos. Ah, yo no puedo viajar a tal sitio, hacer tal procedimiento, lo voy a hacer muy oneroso mucho tiempo. ¿No? Pues complicado. Entonces voy a dejar de aplicar ese procedimiento. Me va a afectar. Oye, mira, repasa la NIDA 200. Mira que dice la 50. Tienes que hacerlo. Ha debido considerar esto antes de. ¿No? O se conforme con evidencia no convincente. Pone en su papel de trabajo una evidencia que no es. ¿Qué dice la NIDA 500? Evidencia suficiente y competente. Y apropiada. Entonces no puede ser que ponga una evidencia que no lo es. Entonces no es evidencia. ¿No? Entonces tiene que recapacitar y ver de cumplir con los procedimientos correspondientes el trabajo. Luego, la NIDA 240. La responsabilidad del auditor frente al fraude. también trata sobre el tema de la integridad. Y menciona de que esto tiene que tratarse durante todas, tenemos que estar atentos a este tema durante todas las etapas de la auditoría. La planificación, desarrollo del trabajo y el informe. Tenemos que estar atentos. ¿No? Incluso dice, no obstante, se tenga experiencia previa de la honestidad e integridad del cliente. No, pero yo conozco porque yo el año pasado y el anteaño ya audité a ese cliente, lo conozco y entonces simplemente no le pidas eso, eso súplelo. No apliques ese procedimiento porque no es necesario. Yo ya lo conozco. En integridad y honestidad. Confiamos. ¿Es correcto eso? ¿Eso dice la NIDA 240? Tienes que aplicar tu procedimiento. ¿Las personas cambian? Claro que cambian. ¿Alguien diría, las empresas cambian? No. Es las personas. ¿Alguien que es corrupto puede mejorar? Sí. Pero hay una duda. ¿Pero alguien que es honesto puede ser deshonesto después? Claro, puede ser. Pero tenemos que para eso aplicar nuestros procedimientos. Tengamos o no esa experiencia previa de la honestidad e integridad del cliente. Obviamente no tratarlo como algo que es deshonesto. Eso de ninguna manera. Pero sí tenemos que aplicar nuestros procedimientos para ver si es que lo que se ha puesto ahí es correcto. Si es apropiado. Si es adecuado. Si es que es un reconocimiento de ingresos. Si es una medición apropiada. El tema del cumplimiento de las normas. Si está siendo el registro correcto. Una presentación de los resultados financieros. Las revelaciones. Aquí tenemos un tema. El árbol de fraude. ¿No? Que le he tomado de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE. Menciona. Es inmenso. Le he hecho un recorte ahí para poner algunos temas importantes. La corrupción. Se sintetiza en corrupción, apropiación de bienes y cuentas fraudulentas. Todos estos tres conceptos que se desarrollan grandemente más adelante en el árbol del fraude que pone esta entidad, esta asociación, son contrarios a la integridad. La integridad lucha contra esto, contra la corrupción, esa apropiación de bienes, esas cuentas fraudulentas, ¿no? Y a quienes les agradan los temas bíblicos, podemos decirle, oye, ¿tú quieres ver algo sobre la verdad? Que estuvo hablando hace un rato Oscar Falconi. Y, bueno, hay un pasaje que dice, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 La verdad, y yo diría el conocimiento también. Porque si no tenemos conocimiento, ¿cómo hacemos las cosas? No tenemos experiencia, no tenemos entrenamiento, entonces nuestro juicio y criterio profesional no van a ser los apropiados para las circunstancias del encargo que pudiéramos tener. ¿Qué dice la NIDA 250? ¿De qué trata la NIDA 250? Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a esas circunstancias. También habla de que tiene que haber un, tenemos que estar atentos, ¿no? A los incumplimientos o indicios de incumplimiento de esa norma, ¿no? A las dudas sobre integridad del cliente, ¿no? Que se podría considerar que puede afectar el tema del encargo. Entonces, ¿tenemos que tener un conocimiento? Sí. ¿Qué normas y leyes y regulaciones son aplicables a las circunstancias y se están cumpliendo? No hay otra forma. Mire, ¿cuántas normas prestan sobre ese tema? El informe de auditoría anteriormente denominado dictamen, ¿no? En la NIDA 700 revisada. Entre otros aspectos se tratan, que trata el párrafo de fundamentos de la opinión. Se trata sobre la auditoría conforme a NIDA. Nosotros decimos, hemos hecho la auditoría de acuerdo a NIDA. Una especie de declaración jurada en el informe, lo decimos. Entonces, la pregunta. ¿Has aplicado a las NIDA? ¿Las conoces? ¿Es un cliente recurrente, no recurrente? ¿Has visto la NIDA 510 sobre saldos iniciales? ¿No? ¿Estás viendo el tema de empresa en marcha? ¿La NIDA 570? ¿Estás haciendo las confirmaciones de información con terceros? ¿NIDA 505? ¿No? ¿Estás aplicando pruebas analíticas? ¿NIDA 540? ¿Qué es lo que estás haciendo en su trabajo? No, no es que no conozco bien las NIDAs. Entonces, ¿cómo vas a suscribir un informe de dictamen? Cuando no conoce a las NIDAs y dice que está conforme a las NIDAs. No las conoces. Referencia a la sección responsabilidad del auditor. En la parte de responsabilidad del auditor dice, somos independientes. Damos consideración al código de ética. ¿No? Y cumplimos con los demás temas de ética. ¿No? Y tenemos una... Y hemos recogido toda la evidencia suficiente y adecuada para nuestra opinión. Evidencia tan importante que hay una NIDA 500 que trata sobre el tema de evidencia. Donde están ahí los procedimientos para obtener evidencia. Y ahí surge una pregunta. Porque hay una NIDA 530. El mostreo. ¿La auditoría es muestral o es selectiva? Ahí tienes otra pregunta. La NIDA 315 trata también sobre las aseveraciones de los estados financieros. ¿El auditor conoce estas aseveraciones? ¿Conoce su auditoría? ¿Va a examinar que se cumplan esas aseveraciones? ¿Esas aseveraciones también no las debería conocer el contador? ¿Las conoce? ¿Conoce su estado financiero? ¿No sería bien que él vea si se cumple las aseveraciones de propiedad, valuación, corte y todo ello? Podría ser un excelente referente. Luego también vemos ese tema de integridad en lo que viene a ser la norma internacional para auditoría de estados financieros de entidades menos complejas. También menciona este tema de la integridad. Que no es posible, dice, aceptar, ¿no? Omitir, considerar la experiencia previa sobre la nociedad del cliente. No podemos omitir. Ya conocemos que no es un buen cliente. Es un cliente que tiene una mancha. Pero eso fue el año pasado. Y ahora, ¿corremos el riesgo de mancharnos? Hay un riesgo. ¿Lo hacemos? Ahí tienen otra pregunta. Las normas globales de auditoría interna también recogen el tema de la ética. Donde la ética, obviamente, considera a la integridad. Dice que tiene que haber un comportamiento que sea apropiado, ¿no? Acción a los principios morales y la ética. Incluye demostrar honestidad, valentía para actuar en base a hechos relevantes. La honestidad, la expectativa, actuar de manera correcta, aun cuando sea una situación difícil. Y finalmente menciona que es esencial para establecer confianza y respeto. Si no, no nos van a confiar en nosotros. No nos van a respetar. No van a decir, no, ya lo hizo, ya le dije así. Que no circularice este de acá y no le pase la confirmación a este. Y que lo cambie por este otro. Ya, yo ya le dije y ya lo está haciendo así. Entonces, ahora, si pide algo, no se lo des. Más bien dile que su factura va a estar para tal fecha. ¿Sí? Así son las cosas. Así debemos considerar el tema de integridad. Hay otro tema a considerar. Las normas de auditoría gubernamental GAO también tratan sobre esos temas de integridad. Y lo trata en términos generales en tres aspectos. Integridad y confianza pública. ¿Qué nos dice al respecto? Que tiene que tener una actitud objetiva. Basada en hechos. No partidista ni ideológica. Respecto a las entidades auditadas. Un respeto, mira. Y lo ven así. Respecto a la entidad auditada. ¿No? Respecto a los usuarios de los informes de auditoría. Porque nadie va a creer en ellos. Así que basta con que hay un solo informe que no sea apropiado. No van a creer. No nos van a creer. ¿No? El creer nos es como un vidrio. Se quiña, se raja y va a quedar rajado de ahí en adelante. Y nadie va a ver que es una cosa transparente. Integridad y comunicaciones con la entidad auditada. Honestas. Francas. Constructivas. ¿No? Y a su vez, con respecto a las presiones. También reconoce que puede haber un tema de presiones. Ganancias personales. No, yo quiero facturar. Me he contratado. Me está pagando cinco veces más de lo que pago otro. No me interesa por qué. Pero quiere que le dé su informe ya lo más pronto posible. En la tercera parte del tiempo que nosotros tenemos destinado. Entonces, un momentito. Cuando la limosna es grande, hasta el santo le confía. Entonces, hay ganancias personales. Pero son con el concepto de integridad. Ganancias organizacionales. No, la organización necesita esto. Apoya. ¿Es correcto? Si es que no está enmarcado en el tema de integridad. Pero hay responsabilidad de ese interés público. Claro. Nosotros nos debemos al interés público. El público nos está mirando. Necesitamos ser honestos con ellos. Y de paso que ellos crean en nosotros. Y nosotros creer en nosotros mismos y ser coherentes con nuestra conciencia. Luego, también, estos temas también se tratan en otro tipo de normas internacionales. Los procedimientos internacionales de formación del contador. Que son normas internacionales emitidas también por, ¿cómo se llama? Por el IFAC. Habla ahí sobre las habilidades profesionales. Son estos, por pronunciamientos internacionales de formación, son ocho. El tres trata sobre habilidades profesionales. De que deben ser intelectuales, interpersonales y de comunicación. Personales y organizacionales. Que están integrados. ¿Con qué? Con la competencia técnica. ¿No? O sea, tienes que conocer valores. Ética. Mira, menciona el tema ético. Y las actitudes profesionales. O sea, todos estos nos van orientando a que incluso las normas internacionales de formación del contador. También requieren que el profesional tenga una formación ética. El produccionamiento dentro de ese mismo marco normativo. Número cuatro. Trata expresamente sobre las consideraciones de valores, ética y actitudes profesionales. Acá no hay más que decir. Todo lo están recogiendo acá. Hay que formar al contador profesional bajo ese marco ético. Y toda esa norma íntegra trata sobre ese tema. No hay vuelta que darle. Tenemos que considerarlo. La formación del contador cuando está todavía en su tapa inicial. Antes de concluir su carrera. Tiene que tener ese tema. Seguramente las mallas curriculares también tratan esos temas. Es importante que los tenga presentes. Y finalmente, ya para concluir. Me permitió también elaborar esta especie de resumen. ¿No? De la integridad y otras características del contador público. Y yo diría del contador público peruano. El contador público peruano tiene características. Que están relacionadas con estas normas internacionales. Tiene valores. ¿Alguien podría decir que actúa sin valores? ¿Contador público? Yo diría que no. Actúa con valores. Honradez. Son honrados. Actúan con prudencia. Son ordenados. La profesión nos exige que seamos ordenados. Que seamos perseverantes. Lealtad. Generosidad. Y también veamos el tema ético. La integridad. Expresamente se menciona la integridad. A su vez, que seamos objetivos. ¿No? Y la integridad y la objetividad como unos principios fundamentales de la ética. Confidencialidad. Comportamiento. ¿No? Actitud profesional. Principios de conducta. Y todo ello en un compromiso con la competencia técnica. Los pronunciamientos número dos. De formación del contador. Competencia técnica. El test. Habilidades profesionales. El comportamiento técnico. Ético. El comportamiento profesional. Dirigentes. Oportunos. Porque no podemos sacar un informe. Porque no podemos sacar un informe. Ni de autoría. Ni de estados financieros. De forma que no sea oportuna. La búsqueda de la excelencia. Y la responsabilidad social. Porque nos debemos al interés público. Con esto finalizo mi exposición. Muchísimas gracias. Jonathan, por favor. Muchas gracias, doctor David. Una excelente exposición y un interesante tema del día de hoy en nuestro día del contador. Vamos a pedir al público si tal vez tuviera alguna pregunta, alguna inquietud. De pronto algún aporte que nos pueda realizar sobre el tema de la exposición presentado por el doctor David. Muy bien. A ver, tenemos aquí una pregunta. Nos comenta, nos dicen. ¿Cómo la integridad o ayuda a la calidad del trabajo del contador? Doctor David. La integridad es un colaborador. Es un brazo importante que ayuda a esa calidad. Si no hubiera integridad, el resultado de los estados financieros que formulemos. El resultado de los informes de auditoría que emitamos. El resultado de las revisiones de periodos intermedios. El resultado de las revisiones bajo procedimientos acordados. O cualquier servicio profesional que brinde el profesional contable no sería apropiado. No sería, incluso habrían hasta dudas sobre el tema de su integridad. No, tiene que ser íntegro. E íntegro acompañado de un adecuado juicio profesional. Con conocimiento actualizado. Con entrenamiento constante. Con el tema de la experiencia suficiente para atender ese encargo. Con el tema de que sea idóneo. ¿No? Entonces, todo esto ayuda a que pueda realizar un trabajo apropiado. Y que el público a quien nos debemos reciba lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, doctor David. Si es importante que, sobre todo en nuestra profesión contable, que todos los contadores seamos íntegros. Que seamos honestos de tal manera que esta información financiera que nosotros procesamos refleje la veracidad de todos los movimientos que realizan las empresas en sus transacciones económicas. Entonces, tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, ¿qué relación tiene la integridad con el juicio profesional del contador? Doctor David. El juicio profesional, muchas gracias. El juicio profesional, alguien podría decir, oye, yo tengo un juicio profesional apropiado. Ya llegué a mi juicio profesional que yo quería llegar. Yo le diría, un momentito, ¿no crees que si tú sigues, cómo puedes mejorar ese juicio profesional? El juicio profesional no llega a un tope, a mi criterio. Se va incrementando constantemente o puede bajar también su nivel. ¿Por qué? Sale una norma, cambian las normas y el profesional no se actualiza. No tiene el conocimiento actualizado, no lee. Y si no lee, su juicio profesional va decayendo. Va a decaer, ¿no? No tiene entrenamiento. Hace tiempo que no hace esa actividad, se dedicaba a otra. También va a decaer. Ahí es ese riesgo potencial de que caiga, ¿no? No tiene esa experiencia para hacer ese trabajo. Pero él necesita facturar y se mete a hacer ese trabajo. Entonces, no va a tener un juicio profesional apropiado. De repente, en el momento, no resulta bien la cosa, pero mañana sale algo diciendo, oye, sí, es un mal trabajo. ¿Y cómo queda? ¿Cómo queda nuestra presencia ante nuestra responsabilidad del interés público? Entonces, hay relación. La integridad nos obliga a que actuemos apropiadamente. Muchas gracias, doctor David. Sí, justamente, ser íntegros y tener un buen criterio, un buen juicio profesional es importante y resaltante en nuestra profesión. Y esto también para mejorar el criterio, los juicios profesionales de cada colega, la Junta de Decanos. Asimismo, muchísimos colegios profesionales en temas financieros, tributarios, en temas del sector público, vienen realizando capacitaciones. Para lo cual invitamos también para que puedan ser partícipes en los diferentes eventos que realizan todos los colegios departamentales. Muchísimas gracias, doctor David. Muchísimas gracias, colegas presentes. Nuevamente, desearles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y desearles un feliz día del contador. Muchas gracias, doctor David. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos por el día del contador. Mil gracias a los organizadores.